Hola, bienvenidos a esta sección de condenantal desde Miami. Vamos a preparar un guacamole al estilo mexicano. Y para eso hace falta un aguacate o dos, según si queremos que sea para dos personas o para cuatro. Uno para dos está bien y dos aguacates para cuatro. Yo voy a hacer aquí para dos personas nada más. Necesitaremos un solo aguacate, un puñadito de cilantro en rama, así fresco. Vamos a poner como medio jalapeño, que es como un pimiento picante. Le pondremos algo menos de medio tomate y algo menos de un cuarto de cebolla y sal. Cuando se ha picado ya la cebolla, no muy pequeño tampoco. Y vamos a cortar un trocito de jalapeño. En el bolcajete vamos a poner un poquito de jalapeño, como cuatro o cinco trocitos de cebolla. Y un poquito de sal. Vamos a darle un poquito así. Para machacarlo. Aquí le de ya el primer saborcito picante al propio recipiente. Le estamos picando el tomate también. Al igual que la cebolla, tampoco a cuadros demasiado finos. Ahora vamos a cortar el cilantro lo más fino posible. Si hay un tipo de picadora industrial o similar va a ser más sencillo. Si no, pues así como yo lo estoy haciendo con un cuchillo, lo cortamos todo lo que se pueda. Vamos a cortar el jalapeño también. Esto es a gusto de cada uno, como quiera tenerlo de picante o no picante. Y aquí lo mismo que en el cilantro, vamos a picarlo todo lo que podamos. Si vemos que no está demasiado picante, no le podemos poner más. Porque cada jalapeño tiene un picor distinto en intensidad. Nos vamos a poner ahora el aguacate. Lo vamos a cortar así por la mitad. Es importante que el aguacate esté bastante maduro. Que esté blandito, así de color negro. Y que uno pueda clavarle un poquito el dedo. Para quitarle el hueso al aguacate, hacemos así. Lo giramos. Y ahora podemos rallar así un poquito el aguacate. Y ahora con una cuchara, lo vamos a echar aquí. Entonces una vez puesto el aguacate, ahora tranquilamente añadimos la cebolla. Añadimos el tomate. Y vamos a añadir también el cilantro, perdón, el jalapeño y el cilantro. Y vamos a poner también un poquito de sal a todo. Ahora ya simplemente removemos aquí en el molcajete. Removemos durante un rato para que todo se mezcle. Simplemente se mezcle. Removemos hasta que quede untuoso. Y también podemos añadir el limón si queremos darle ese toque. Y sobre todo para conservarlo si es que no vamos a consumirlo inmediatamente. Y ya está listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!